saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín un canal informativo sobre las plantas de nuestro jardín bienvenidos sean todos los nuevos suscriptores a este canal hoy hablaremos sobre los helechos principalmente este que te estoy mostrando los helechos provienen de las regiones tropicales y subtropicales estas las podemos encontrar en un ambiente donde existen diversas especies y variedades de helechos hemos visto la planta que se conoce como el hecho rizado la tenemos en nuestros hogares se reproduce igual que la que te estoy mostrando ahora habíamos presentado una ficha informativa sobre diferentes tipos de ellos pero el que te estoy mostrando se cultiva y tiene aspecto con gran follaje sabías que los helechos no florecen por lo tanto eso nos da una pista de si requiere sol o sombra dios en su soberanía propuso un orden para la naturaleza le dio a los helechos la oportunidad de reproducirse por diversas formas al no producir flores la lógica dice que tampoco da semillas pero posee esporas en el en vez de las hojas estas diminutas gotas o puntos de color en algunos ejemplares es lo que le da la oportunidad de reproducirse por lo que llamaríamos semillas aunque la realidad es que este tipo de trabajo es sumamente difícil de realizar por la mano del hombre no profesional es más fácil hacerlo por reparación de rizoma es interesante saberlo verdad la planta que quiero mostrarte en estos momentos se cultiva como planta ornamental por la belleza de su follaje extenso es una planta epífita a su vez puede colocarse en macetas con corteza de árboles se conoce como el hecho palma y su nombre científico es lebo de un aero o polipodium aero es familia de la polipodacias con orígenes en las antillas brasil se considera una planta que observada en su hábitat natural denota un comportamiento rupícola esto me llamó un poco la atención y quise investigar la naturaleza de las plantas con características rupícolas quiere decir que se adhieren a rocas de diversos estilos y tamaños por eso algunos de los helechos habitan solamente en pequeñas grietas estos ejemplares rupícolas se conocen además porque no exigen alimentación sino que se nutren de escasos recursos provenientes de las rocas de las cuales se adhiere en este caso la planta polipodium aero se adhiere al sustrato que le hemos suministrado ya sea por corteza de árbol o colocada directamente en los mismos esta planta es de larga duración si se respeta la manera en que debe de ser cultivada su belleza ornamental se conoce como un helecho rimatoso sus numerosas hojas varían de color entre el verde brillante y el verde claro las hay con márgenes ondulado son realmente espectaculares lo que más me llama la atención de ellas son sus hojas las que en follaje verde intenso crece en un periodo corto de tiempo hablemos un poco de las esporas y de su reproducción esta especie y otras más contienen lo que se conoce como esporángios de color amarillo en el en vez de las hojas ya les había explicado al inicio de esta ficha informativa que esta es una de las maneras en las que se reproduce lo que conoceríamos por semilla que en su nombre correcto se le debe llamar esporas esta planta polipodium aero debe trasplantarse en primavera la manera más lógica de hacerlo es a través del rizoma debemos de colocar lo que sobresalga del sustrato ella echará raíz y hojas si le ha gustado el ambiente si el rizoma es muy pesado se recomienda colocar pequeñas estacas hasta que se adhiera a la maceta o el lugar donde lo hemos puesto podrás darte cuenta que en poco tiempo se adueñará del mismo por ello yo les recomiendo elegir la maceta para su cultivo ya que al colocarla directamente al jardín aunque sean espacios reducidos propagará la planta con una rapidez increíble por esto se considera invasora si no la controlamos que ambiente le daremos a la polipodium aéreo nuestro el hecho al igual que los demás no requiere sol intenso pero tampoco la humedad extrema prefiere que sea cálido y en invierno algo más fresco de 12 grados centígrados a 16 grados centígrados por eso la mejor forma de cultivarla es en una terraza a semi sombra para que mantenga el color de las hojas también debemos saber que si llevamos este ejemplar a una habitación cerrada con calefacción debemos pulverizarla así lograremos mantener el ambiente de sotobosque que prefieren estas plantas en el vídeo que te muestro las raíces de la planta se convierten luego en parte del tronco o de la maceta estos que son rizomas también se propagan por trozos de ello pero de donde almacena su alimento y su vida es del mismo por esto el cuidado que le daremos a estas raíces dependerá de la condición de nuestra planta mantener la maceta los trozos de corteza o el tronco donde la coloquemos de manera humedecida o con ambiente fresco sería lo ideal la temperatura adecuada para nuestra pre bodium aero qué sustrato le colocaremos a esta maceta debemos de proporcionarle corteza es el sustrato adecuado que le dará el hábitat que ya exige esto lo podemos encontrar en las tiendas de jardinería pero de igual manera podemos hacerlo en casa añadiremos fibra de coco o restos de corteza y en el fondo de la maceta le colocaremos trozos de grava piedras o barro cocido esto mantendrá la humedad indicada para que los rizomas se reproduzcan considerando que la última vez que hablamos sobre ley les indique que los trozos de barro ya sea tejas o ladrillos bien molidos agradan a nuestros helechos en este caso la pre bodium también requiere que a pesar de los mismos se le añada corteza de pino o árbol sin resina o residuo esto quiere decir que la corteza que le añadas a tu sustrato no debe contener ningún tipo de residuos los helechos comúnmente son especies terrestres pero en este caso y otros encontramos ejemplares epífitos ésta crece en muros rocas y en árboles por eso se cultiva al pie de los árboles o entre las ramas de los mismos es de rápido crecimiento y su reproducción es fácil un gran ejemplar para hacer arreglos de eventos de fiestas o cumpleaños puedes ir la cultivando en pequeñas macetas y luego crear tu obra de arte y decorar tu jardín si te ha gustado esta planta déjamelo saber me entusiasma la idea de crear espacios para nuestro jardín con ideas sencillas y de manera natural así no sólo embelleces tu casa sino que aportas oxígeno al planeta las plantas son importantes así como lo somos nosotros administrar su desarrollo es nuestra gran tarea gracias y que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como este